¿Sabías que este pargo rojo salvó mi negocio cuando estaba a punto de cerrarlo por lo de la GDPR del 25 de mayo que acaba de pasar? Al enterarme de lo que un dueño de página web tiene que hacer en todos sus sitios web para estar en regla con la ley, uno se asusta como loco. Antes de explicarte, me permites decirte los 3 más grandes sustos que tuve en mi vida con el GDPR. Sustó número 1. ¿Quién no estaría asustado sabiendo que si uno está fallando con sus sitios web en este momento, puede recibir hasta 20 millones de euros de multa? ¿Te imaginas? Eso me asustó totalmente. Mi susto número 2 fue cuando aprendí todo lo que tenía que cambiar en mis páginas web de emergencia para cumplir con la ley de la privacidad de los usuarios que visitan mis páginas web. Y eso te afecta a ti también. Si tú eres dueño de una página web. Y eso me asustó demasiado. Sustó número 3. Es cuando me di cuenta, navegando internet, viendo los software avanzados para hacer las cosas 100% en regla como el gobierno de Europa pide, me estaba por costar más de 2.000 euros por mes. Eso me asustó totalmente. Así que fueron 3 sustos. Número 1. 20 millones de multa. Número 2. No sé cómo hacer todo esto. Es una locura. Y número 3. Si no sé hacerlo, me está costando 2.000 euros por mes para estar en regla. ¿Sabes lo que me dije? Yo me dije, voy a buscar un empleo. Quizás el internet ya es el fin del internet. Va a ser muy complicado ser 100% legal. Demasiado. Durante 3 semanas estuve buscando y comprando mini plugins y mini software que estaban hechos para ayudarme con esto. No veía salida para estar 100% legal como el gobierno pide. No sé si es el Omega 3 que contiene este cargo, pero una cena, unos días antes del 25 de mayo, tuve la genial idea de crear mi propio software donde cumplimos con todo, todo lo que la ley de Europa, GDPR, nos pide. Insertamos casillas de consentimientos, insertamos la barra de cookies, bloqueamos los cookies como muchos piensan que no es necesario, ilegal. Entonces, montón de cosas que los software no hacen, los plugins que el comprador no hacen, y boom, ese Omega 3 me dio la idea del siglo. Te invito a ver la presentación que te hice, te explica en detalle lo que la ley pide para ti, para tus sitios web, con una solución mágica. En un clic, tú puedes ser 100% legal. Es una locura. Ya está hecho, es un hecho, tú puedes adquirirlo ya mismo si tú quieres, y despreocuparte de esta ley, ya tienes todo bajo control. Es una locura. Te invito a ver la presentación, dame tu nombre y tu email, y del otro lado, te presento qué es lo que descubrí durante 3 semanas, buscando como loco, como ser legal al 100% y no tener que cerrar mi negocio. Ya, de nuevo, voy a vivir mi vida 777 y no me voy a rendir. Y tú, nos vemos en la colaboración.